Me vine para San Etanislao de Cosca, si señor, a presenciar lo que se llama la batalla de flores Así que siéntate, busca una cervecita y disfruta este video Aquí es donde vas a ver lo bueno, la familia Albiara agarrando palco Danielito que acaba de pasar poniendo la música, Milena dice no me grabes Oye, la tía Arely con los pitillos en la cabeza Y aquí lo que se llama un par de gorreros que no pueden ver cámara porque les cae la brincadera Y aquí estamos con el Danielito soltando Y este que pensó que era una foto, vamos a ver, que es un video mijo El Pedro revisando el teléfono que no le ha llegado la plata a la mujer Danielito yo no sé que es lo que está bailando la familia Vega presente Y allá a lo lejos se ve un par de pajarracos haciendo señas que los grabara Pero me tocó ir hasta allá porque les cayó una llamadera Y este que no se pela un video mío, en todos quieres estar Y que es lo que tiene en la cara, ve, ese no es su tono de piel oye Y aquí están las mujeres lindas presentes, wow nena Upa cachete Y aquí la fanaticada del mister, oye mi hermano Yo quiero salir en un video, ahí va Y esto cada vez se pone más bueno, los personajes que vienen apareciendo a continuación Mírenlo, el cachetero mayor directo desde Barranquilla Les presento al gran combo y no es el de Puerto Rico Agárrate los pantalones que ahora es cuando vienen los buenos Y a estos indios se les perdió la tribu O más bien hay que llevarlos para el bienestar familiar Mi primito Rubén Ejea que se les perdió el combo Y le vamos dando inicio a este desfile tan espectacular Con 40 grados de temperatura La gente tirando sus pasecitos, caramba Que no se pierda la tradición, el son de negro, caramba Haciendo presencia en este magno evento Sí señor, y a este no sé qué es lo que le pasa Que está como perdido Lo que ustedes están viendo a continuación es nuestra querida Celia Cruz Sí señor, que se vino desde Cuba Azúcar Aquí a San Estanislao de Cosca Ay, ya soltándose los pasecitos Cuidado mija con esos zapatones Y si usted tiene problemas con eso que está leyendo ahí Venga que acá le hago el examen, caramba Y esta es la danza más antigua que tiene nuestro municipio La danza del Torito Mi esposita linda también haciendo presencia Y acá, dos par de cacheteros Adueñados del garrafón Sirviendo trago a Reymundo y todo el mundo Como si hubiesen puesto mucho El propio panel también haciendo sus saludos Y ese señor que ustedes ven en pantalla Sí señor, ese de la comitiva de Lucho Se ha escapado con la botella Y el son de hoy no ha aparecido Caramba, mijo Oye, y si ha llegado hasta aquí viendo este video Regálame un like, comparte Y dale tu comentario Y aquí está otra vez el señor de la botella Oiga, devuelva eso, miren, a la belleza Ay, oye El carnaval de Arenal es para Reymundo y todo el mundo Y aquí es donde se ven vainas raras Si no, que lo diga mi tío Que anda como perdido Bueno, y a medida que avanza este desfile Es cuando se ven las cosas más raras Mire como viene ese poco de gente allá Ay, Dios mío Vean a este par de pajarracos Dicen que se la están echando Vean, vean esto Oigan a mi tío Y una cosa para mi hermanito Jason Harry Y es como que estamos en carnavales Se ve de todo Si señor, mire, vean Se ve de todo Aquí está El nuevo amor El boom del momento Bueno, y a estos muchachos ¿Qué es lo que les está pasando? Ve Oye, cuidado, mijo Oye, cuidado, ve Ese es el ron gorriado Que los pone así Y una super coma Para mi hermanito DJ Rodri Que la está rompiendo En compañía de Royney Floyd Ahí está El propio Aldair Que no se pierde una Ojo con ese ron gorriado Que es el que pone a la gente así, vean Hombre, adiós, 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 adiós Oiga, que mujeres tan bonitas Allá en Arenal Ahí va la comitiva Saludos mi hermanito La buena Seguidores de Mister también Oye, viejo papo Adiós mi hermano Saludos Bendiciones para todos Y estos policías duraron como cuatro días Con un retín, hombre Que vaina buena Vean ahí Esto yo no sé ni cómo describirlo Y al caer la noche Es cuando viene lo bueno Prepárate Ponte cómodo Que aquí es donde vas a ver El propio despeluca Y ahí estoy yo Con un bojote maicena en la cara Sí señor Prepárate, vea Que no se pierda el glamour Ante todo Y pan de barremanga Ve Que se perdió Veanle la cara a esta Oigan a mi tío Hombre, mi hermanita Ya no le cabe la maicena Hay una colega Una amiga También Aquí está el propio Michael White También pendiente En la jugada Sirviendo el trago Vea el propio cachetero Y aquí estoy yo Parezco un peladito pequeñito Echando maicena Reymundo Y todo el mundo Si no que lo diga El propio Michael White Que se llevó un bojote Y esto cada vez se pone más bueno Sí señor Porque a medida que avanza la noche El licor empieza a hacer Sus efectos secundarios Mire, la gente Soltando bases Y aquí Cuando suena un diomedazo La gente se pone A cantar Y a cantar Y a corear sus canciones El propio cachetero El propio cachetero También aquí Con el bojote maicena En la cara Hombre, el pobre Joel Ya no le cabe más la maicena Pobrecito Oye Bueno y este señor Vino directamente Desde Puerto Rico Sí señor Así como lo acaban de escuchar Puerto Rico A enseñar a bailar A las mujeres de Arenal Y mi hermanita Que no se pierde un momentico Para hacer de las suyas Vean Ya el licor cacheteado La pone A hacer maravilla Verle la cara al coche Y vaya Ya que belleza Bueno y así terminó La noche del sábado Para darle paso Al día del domingo Que es el mejor día de carnaval Sí señor Si no que lo diga Mi hermanito Yarol Y aquí está La que no deja salir Al marido solo Oye Mírenla Como está gozando Cacheteando Sí señor Y aquí es gran combo Que no se pierde una Y no es el gran combo De Puerto Rico Es el de Arenal Vaya que belleza Papá Bueno Ni gente linda Y así Finalizamos este video Invitándolos a todos A todos A todos A venir Al carnaval De Arenal Que es lo mejor Sí señor Así como lo acaba de escuchar El mejor carnaval Del Caribe En Arenal Se vive Caramba Que ricura Que sabrosura Que se repita Que se repita Mi gente Y recuerda compartir Darle like Y dejar tu comentario Bye bye Ay papá